¿Cómo nace la idea de la gira Fe, Amor y Esperanza? Sumándonos al esfuerzo que hace nuestro gobierno central por entregar más de medio millón de paquetes alimenticios para igual cantidad de familias nicaragüenses, como empresarios nos sumamos a ese buen esfuerzo y es por eso que la familia Caldera ha decidido hacer su aporte privado y llevar a cabo la llamada Gira de Fe, Amor y Esperanza. ¿Con qué fondo realiza la compra de los paquetes alimenticios? ¿Son fondos propios o de algún donante? Son fondos propios de la familia Caldera. Nosotros no andamos pidiendo para regalar. Consideramos que Dios bendice al dador alegre, pero es aquel dador que se toca la billetera para ir a donar y ayudar. Es así como Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué la Gira de Fe, Amor y Esperanza? Nace precisamente porque yo soy sobreviviente del COVID-19 y a manera de gratitud, de agradecimiento a Dios, es que nace la idea de compartir de manera ordenada y muy puntual lo que siempre he hecho. Solo que antes yo hacía una gran fiesta, traía un grupo musical, llamaba a la multitud y comenzaba a tirar camisetas, a tirar pollo, a tirar menudo. Yo hoy en un camino diferente, en un camino pensado en el cristianismo, un camino pensado en la fe, en la obediencia, en nuestro Señor Jesucristo, agradecido por la vida, porque me dio la oportunidad de vivir una nueva vida. Entonces yo decido compartir de manera ordenada y muy puntual y voy casa a casa donde el Señor me da su dirección para ir a ayudar. Lo hemos hecho en Managua, en asentamientos de Managua, lo hemos hecho en San Francisco Libre, recientemente lo hicimos al lado de Masaya, en Diriomo, y en varios lugares de municipios de Masaya, inclusive municipios de Granada. Vamos a seguir trabajando y el objetivo que tengo es tratar de hacerlo dos veces al mes. De esta manera estamos aportando parte de nuestras utilidades que el mismo pueblo nos da con el consumo de pollos, huevos embutidos y productos lácteos en sus cruzales que hay a nivel nacional.